... cuando bajaste vos... A ver, era un tirabuzón, no se si fue accidental o no... pero pará, el chabón estaba esperando tirarse, vos no te tiras de acá, a menos que sea la última... que no lo habrán pasado dos vueltas, no lo pudo sacar a la tercera paracaidista es mi oportunidad para tirarme cinturones cinturones colocados ok, el tren trabado perfecto, compensador vamos al medio doli afuera, no? si, ok, freno trabado perfecto, la cabina trabada delante, falta la mía cerrado trabada trasera perfecto, abierto trabó correcto bueno ahí vamos tenemos el patín en la baliza, así que no te asustes por el ruido ok, perfecto bueno, todo tuyo, Cristian listo, gracias estoy borrasando un poquito todo tuyo, está-, ¿sFFD? no? no que estaba era para con la entrada del humo puede ser que esté intensificando un poco el viento del este por eso nos abatió un poquito hacia allá en serio, te pido margar impresionante de profumo esto, increíble yo en el vuelo anterior no vi que hubiera un incendio grande no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no no, no, no no, no Había viento, ¿no? ¿Cómo? Había viento abajo. No había, no había nada. Un poquito del este, pero a ferir. Bien básica. Bien básica de 0.1. Bien básica. 2.5 2.5 2.5 3.5 1.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 Ahora si acomodalo de vuelta vos Gracias por ver el video